¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nubo Entertainment. El día de hoy traemos una nueva reseña y opinión de película y le toca el turno al más reciente estreno traído por Imagine Films México y estamos hablando de Gretel y Hansel. ¡Hansel y Gretel! ¡Tú te callas! ¡Eso! Esta película es una reinvención del cuento clásico de los hermanos Grimm, solo que más oscura, ya que el cuento original, aparte de los temas que trata sobre el abandono, la bruja que se quería comer a los niños, fuera de eso es infantil realmente en comparación a otros cuentos de los hermanos Grimm, que suelen ser un poco más tétricos precisamente, y tiene su buen y bonito final feliz. Pero esta versión está hecha como una película de suspenso, de terror, que en primera instancia hay que decir que más o menos lo logra por la atmósfera que crea la película, logra crearte tensión. No es precisamente que te asuste, aunque sí tiene algunas escenas que lo intentan. Digo que lo intentan porque al menos a mí no me asustaron, pero si te agarran desprevenido puede ser que sí, y desde la paleta de colores más opaca y estos tonos como verdosos, amarillos y que aprovechan mucho la oscuridad, principalmente en la casa de la bruja a la que llegan los niños, es lo que ayuda mucho a crear esta atmósfera de suspenso. Y como lo notarán por el título, ya desde ahí uno se da cuenta, la protagonista es Gretel, no Hansel o Hensel, como me decía el señor Chuy que se pronuncia, Hensel, ¿sí? ¿Confirmas? Confirmo. ¿Apruebas? Apruebo. ¿Jaldas? Jalo. Muy bien. Me parece que en el cuento original el mayor es Hensel, o de hecho ahí se la llevan más o menos en la edad, pero aquí es al revés, Gretel es la mayor, y es prácticamente quien lleva toda la película. ¿A qué conlleva esto también? La película tiene un toque de feminismo, aunque lo nieguen se nota muchísimo. Hay muchos diálogos, muchas frases que dicen de que es que mi mamá dice que las mujeres esto, o la bruja, las mujeres podemos hacer esto. Toda la película se la pasan hablando de la misma manera, que no está mal. De hecho, yo siento que lo abordan muy bien, solo que sí abusan un poquito con ese tipo de frases y llega a ser un poco cansado. Pero a comparación a otras películas que hemos visto recientemente, este tema de las mujeres está bastante bien manejado. Es delicado hablar de esto, no sé cómo decirlo. Por lo menos no fue un Black Christmas, si saben a lo que me refiero. Si la vieron. Si la vieron. Desgraciadamente el ritmo termina siendo un poco lento, aunque la película dura relativamente poco, se siente más larga, se siente un poco pesada, por no decir aburrida en ciertos momentos. Y aunque con su tono oscuro logra hacer una interesante propuesta, le faltó desgraciadamente. Y mezcla algunos elementos mágicos, independientemente de la bruja, que siento yo que estaban de más. O sea, son para complementar la historia, para el desarrollo de algunos personajes. Pero no sé, estuvo como que medio raro. De repente sentí que estaba viendo Harry Potter o Star Wars, una cosa así. De los personajes no tengo mucho que decir. O sea, las actuaciones están, pues están buenas. Creo que realmente destaca la bruja. Desde la caracterización que le dieron, pues sí da cosa, da miedo pues. Creo yo que está bien lograda y los hermanos no se quedan atrás. Son actuaciones muy normales, pues nada que destacar. En lo visual es donde realmente hay un poco de problema. Digo, ya dije que logran crear esta ambientación de suspenso de terror. Está bien lograda a mi parecer. Pero la edición me pareció horrible. Hay unos cortes y una que otra toma bastante bruscos o que no quedan. Incluso me atrevería a decir que rompen el eje en varias partes. Realmente no sé si esto sea por la edición o por la dirección. Que honestamente creo que es por ambas partes. No, pues tiene razón. La edición se supone que la dirección manda todo. Teniendo, se supone que el director tiene que tener claro lo que quiere. Y el camino que quiere no puede combinar todo o ser mediastintos. Porque acaba siendo un desastre como lo estás diciendo. Aunque hay varias partes en las que la fotografía de la película está bastante interesante. Hay otras en las que siento que falla por completo. Y pasa a otro tema. Tenemos la música, el score. Que realmente soy honesto. No me fijé mucho en esto. Algunas partes en la mezcla de sonido sí estuvieron bien. O sea, algo clásico de las películas de terror. Que juegan mucho con voces. Los sonidos del bosque. Sonidos en la misma casa. Creo que ahí estuvo bien logrado. Lo normal. Y ya para terminar el video y evitar hacerles spoilers. Vamos con mi opinión personal y calificación. Realmente estoy en un gran conflicto porque no puedo decidir si me gustó o no. Tal vez puedo decir que me pareció algo bastante equis. La propuesta se me hizo interesante. Hacer una versión más oscura de este clásico cuento para niños. O para asustar niños. Creo que se usaban en ese entonces. Y como realmente el cuento, la historia es muy corta. Le metieron elementos para alargarla. Si no, mejor se hacen un corto, no una película. Y aquí tenemos estos temas del feminismo. Tenemos los elementos mágicos de más que mete. Que no es que esté precisamente de más. Es interesante. Pero hay ciertas partes en la película en las que ya te satura de eso. En especial al final. Y sí tiene un mensaje muy claro que va por ese lado. Que repito, no es que esté mal. Pero sí se vuelve un poquito tedioso. Pero está mejor manejado que muchas películas de últimamente. La atmósfera está bien creada. En el sentido más o menos visual y en especial auditivo. Pero sí repito, a mi parecer la película tiene muchísimos problemas de dirección y de edición. Me parece que es la tercera película de este director. Yo creo que puede mejorar mucho todavía. Realmente a mi parecer fue una película X. No entrega nada. Sí es un poquito pesada. En ciertos momentos lenta y se vuelve aburrida. Pero entretiene entre comillas. La voy a dejar con un... Estoy entre un 6.5 y un 7. ¿Qué dice el público? 6.5 Ok, se queda el 6.5 Yo creo que es una película muy para pasar el rato. Y por si tienen curiosidad por ver una versión más oscura de este cuento. Y esto fue todo por el video. Espero que os haya gustado. Si fue así no olviden darle manita arriba. Comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle la campanita para que a veces se consumamos un nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y una cripto de red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar. Aquí me despido. Soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chuy Chaya. Como perfil. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!